Con el único, el inigual a la oleja y el genero, con los futales presentando esto nuevo Ojo de loca, no se equivoca Cuando me viste mordes la boca Yo sé muy bien que vos me deseas Con tus amigos siempre miras Ojo de loca, no se equivoca Cuando me viste mordes la boca Pero ya es tarde, no insistas más Porque bolilla no te voy a dar Y vayas a pasearlo cuando te repite Escuché un triunfido y me di vuelta a ver Estabas paradito tan indiferente Y te escondiste rápido entre la gente Estaba corriendo yo por detrás A ver con quién me iba a encontrar Estabas vos con tus amigos Y ya no me querías mirar ¡Malo! Ojo de loca, no se equivoca Cuando me viste mordes la boca Yo sé muy bien que vos me deseas Con tus amigos siempre miras Ojo de loca, no se equivoca Cuando me viste mordes la boca Pero ya es tarde, no insistas más Porque bolilla, no te voy a dar Ojo de loca, no se equivoca Cuando me viste mordes la boca Yo sé muy bien que vos me deseas Con tus amigos siempre miras Ojo de loca, no se equivoca Cuando me viste mordes la boca Pero ya es tarde, no insistas más Porque bolilla, no te voy a dar ¡Uh! ¡Ya te vuelvo, bien! ¡Sí! 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 Con tus amigos siempre miras Ojo de loca, no se equivoca Cuando me viste mordes la boca Pero ya es tarde, no insistas más Porque bolilla, no te voy a dar ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias! 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 Mañana domingo, en la carta de Taboca explota la fiesta con los sultanes con los sitios. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a comer la tapa! Eso... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Gracias! ¡Gracias! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Brat 느껴! Pruma, pruma, gay Pruma, 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 gay Fiesta, fiesta Pruma, pruma, gay Pruma, pruma, gay Pruma, 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 gay El aplauso para los iglesias Easy Easy, un poco de seriedad por favor Hasta que un día lo hicieron obligatorio Dijimos Easy, acá está Efectivo Mañana estamos en La Carpa Salteña en La Boca a la tarde ¿Todos van a venir? ¡Sí! Con Marcelita, mañana El Centro